Señoras y señores, Discos Fuentes, con mucho gusto les presenta Lo mejor de la nena Jiménez en su volumen 1 Con ustedes, El Buen Humor ¡Eso! Iba una loca por la calle llorando Y la loca lloraba, desesperada Iba por la serie y venía otra loca y dice ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¡Venga! ¿Qué le pasa a Jenny? Una cosa horrible Una cosa espantosa, una noticia ¿Qué le pasa? ¡Bruta! ¡Ay, cuénteme! ¡Ay, Lucrecia! Vengo de donde el médico Ese médico me dijo una noticia fatal Digo, ¿qué le dijo? Digo, ¡ay! Que tengo piedras en el hígado y cascajos en la vejiga Digo, ¡eso le pasa a hijueputa por meterse con albañiles! Estaba un tipo con semejante manguera meando Termina de miar Lo sacude y se retuerce la puntica Y pasa un marica y se queda viendo el hijo ¡Ay, por qué le haces así, querida! ¡Ay! Se me paran los pelos y se me destemblan los dientes Llevan unas mojitas Por el monte, por unos bosques Haciendo misión Las mojas rezaban Dios te salve, María Santa, María Dios mío bendito Que sea esto tan espeso, tan oscuro Virgen Santísima Hermanitas, háganse todas aquí en grupo Que no nos perdamos De repente, una bulla espantosa Y miran las mojitas Y venían como cien caníbales O sea, Dios mío bendito Los caníbales nos comieron Virgen Santísima Esas monjas emberracadas Se alzaban el hábito Y eso corrían Y corrían esas monjas Y rezaban Y se quedaron dos monjas atrás Y las agarraron los caníbales ¡Ay, Dios mío bendito! Cogieron los caníbales a Sor María Sor Anita Se las comieron ¡Ay, Dios mío bendito! Que sea esto tan horrible Nos vamos Y las monjas Nada, por ninguna parte Llegan esas monjas al convento Vamos a oír la misa Rezar los requien El rosario por el alma de Sor María El alma de Sor Anita Se las comieron los caníbales Dale, Señor El de eterno descanso Un mes Y las monjas Por ninguna parte Y al mes Aparecen las monjas Todas felices Jalándose en el hábito Con caras de monjas violadas Y sale la madre superior Y dice ¿Cómo, hermanita? ¿Y no se las comieron? Y guay, sí Pero después no dejaron venir ¿Te puedo decir Cómo es el matrimonio El primer año Para los que se van a casar, ¿no? Que el primer año de matrimonio Diz que son dos ombligos inseparables Y el segundo son dos culos Que no se pueden ni ver Que el primer año de matrimonio Diz que es pelo con pelo Y dele que dele Y el segundo culo con culo Y joda que joda Un viejito Que va donde el médico Con su bastón Y dice Doctor Doctor Vengo Porque me haga el favor Y me desaminen Porque tengo una infección En la lengua Me pegaron una enfermedad Y le dice el médico Una enfermedad en la lengua Me hace el favor Y la saca Y dice el viejito Y la señora que había Con tu una vez Llegó un tipo a la casa Y encontró a su señora En su cama Tupiéndole al miriñaque Con otro Se para el tipo Con esa piedra Y dice Caramberracos Irrespetuosos Come mierda Como en mi casa En mi cama Vos malparida Que te acabo de regalar Ese diamante Que le está luciendo A este cabrón Vos que te acabo de regalar Ese Mercedes Que tenés ahí parqueado Que te acabo de dar Esa casa tan bella Ese chalet Y vos huevetas Que te acabo de prestar Medio millón de pesos Sin interés Y mira lo que me están haciendo En mi casa En mi cama Y pónganme cuidado Par de hijueputas Que les estoy hablando Como el borracho Que sale De una cantina Piado de la perra Para un taxi De taxi Pare pues huevón Pare Y me lleva al recreo De los frailes Y le dice el taxista ¿Y eso dónde queda? Dijo en el culo De las monjas Huevón Le dice a un novio A la novia Mi amor Te invito esta noche A la ópera Dijo ¿La ópera? Uy No mijo Que vamos a ir a la ópera Eso como es de canzón Que eso es más canzón Que un cote de bombril Que pereza la ópera Eso como es de jarto De aburridor Que para pedir una silla Cantan la silla Para pedir una cuchara La cuchara Dijo mi amor Es que tú no entiendes La ópera Es que la ópera Es una cosa muy diferente Si tú entendieras La ópera Te gustaría Yo te la voy a explicar Mi amor Mira En el común denominador De la gente Llega un tipo a su casa Y encuentra a su mujer Con otro tipo Tupiéndole al miriñaque Bueno El escándalo La pelea La furia Mínimo muerto En cambio En la ópera El marido llega a su casa Encuentra a su señora Con otro Y salen los tres cantando Estaba un marica En la carrilera Ahí sí paraba al pie De la carrilera El tren, ¿no? Y estaba muy arrimado A la carrilera Así en todo el andén Y la loca se paseaba Venía a ver el culo Venía el tren A toda mierda ¡Pum! Y le arrancó el culo Quedó el pobre marica Desculado Garavísimo Lo llevaron a la clínica Y el marica sin culo El marica lloraba Ay, lo que más siento Es mi culo Ay, qué pesar Otra cosa Pues tenía repuesto Pero el culo Qué horror Ahora, ¿qué hago yo sin culo? Entonces llegó a la clínica Y le dijo al médico Sí, un problema muy grave Un accidente supremamente difícil De solucionarlo Lo único que podemos hacer Es que le vamos a hacer El trasplante De las nalgas De la tongolele Que murió hace como cuatro horas Y entonces le vamos a poner Ese par de balones De la tongolele Claro que usted Yo creo que le va a traer Mucho problema Pero lo único que podemos hacer Es ponerle las nalgas De la tongolele Ay, no, qué importa Cualquier cosa Entonces que siguiera camine Ay, qué horror Yo sin culo Bueno, operan el tipo Le hacen el trasplante Las nalgas de la tongolele Cuando sale de la clínica Le dice el médico Oiga, hombre Usted va a tener que venir Con frecuencia Por ahí cada año A mirar a ver Cómo le quedó el trasplante Ay, sí, yo vengo No se preocupe Sale la loca Y se va Por ahí al año vuelve Y le dice el médico Qué hombre Cómo le fue Dijo, ay, diviname Ay, no cree que quedó Muy divina Vea como quedé hermosa Dice el médico Oiga, usted no ha tenido Mucho problema Con ese culo Con esas nalgas De la tongolele Y dice, ay, claro que sí Los hombres me aplauden Me dicen cosas Me lo tocan Y me lo piden Dice el médico Y usted lo da Dijo, ay, claro que lo doy Al final cabrón son las mías Pasó una muchacha Con un culo pues de esos Que los hombres les dicen Que se les va a caer de maduro Con unos teteros Y se va un tipo detrás Ay, María Madrecita Usted Donde se madure más Se pudre Qué belleza Me da una mordidita de teta Ay, respeto Ay, con quien me confundió Ay, qué atrevido Como que una mordidita de teta Dijo, le doy mil pesos Dijo, ay, no Ni por mil pesos Como así, atrevido de escaragón Me hace favor y se retira Pero yo le doy dos mil Ay, más si dos mil Ay, no Tampoco atrevido de escaragón Como que dos mil Dice el tipo Pero yo estoy muy jodido pues Pero tal vez por esa teta Tan bella si le doy tres mil O sea, hay tres mil Ay, eso casi me gano de sueldo Entonces si me dejas Dice, sí, venga Venga, venga Pues así que Ay, sin que se den mucha cuenta Llegaron, hacíamos aguancito Llega la vieja Y se saca por semejante tetero Y empieza el tipo ahí Muerde que muerde Y la muchacha A ver, pues Cambie, pues Dele a la otra No, es que me da tres mil pesos Dijo, no, es que no tengo plata Habían dos locos en el manicomio Y los locos vivían agarrados Esos locos eran un despelote En ese manicomio Eso vivían agarrados El uno decía Hijo de puta Que yo soy Simón Bolívar Y el otro decía No seas huevón Que yo soy Santander Y eso decía Vos sos Santander Yo soy Bolívar Y soy más que vos Y se contaban las batallas Y se daban coñazos Y eso vivían agarrados Y Bolívar y Santander Y un día dijo el médico Me tienen hasta que corren este par de locos Puede Bolívar y Santander Puede que el uno es Bolívar Y que el otro Santander Y eso pues aquí se matan todos los días Mira el favor Y me los encierran En un cuarto allá Que se maten solos Porque me tienen aquí Todos jodidos los locos Con esa vaina Bolívar y Santander Bolívar y Santander Y todo el día se matan No jodas Métalos allá Los encerraron en un cuarto Como a los dos meses Dice el médico Hombre estos locos ¿Qué serían? Ya se matarían allá Bolívar y Santander En ese alegato que mantenían Llegó el médico Con toda mañita Abrió la puerta del cuarto Y sale el tipo Con las manos En las cargaderas Y dijo Sigo siendo Simón Bolívar Y sale el otro Y dijo Yo soy Manuelita Zayn Yo soy Manuelita Zayn Ustedes saben ¿En qué se parece Un viejito de 70 años A un carro de sport? ¿En qué parece? Capota destapada Llanta ancha delantera Y palanca al piso Que había una monja Tan ordinaria Tan ordinaria Tan ordinaria Que nunca decía Domino meo Sino domino rino Un español que se suicidó Y se tiró de un cuarentavo piso Y cuando iba en el 20 Sale otro español Dice Anda hijo Te vais a matar Dice Y no te jode la profecía Estaba un torero español Dándole clase A otro torero Dice Anda hijo Cuando salgáis al ruedo Y veáis el toro Tendréis siempre el capote derecho A la altura de los huevos El capote no te podrá quedar Ni más alto Ni más bajo Si no solo a la altura de los huevos Al lado derecho A la altura de los huevos De frente tendréis el capote A la altura de los huevos Al lado izquierdo A la altura de los huevos Pero siempre tendréis el capote Cuando veáis el toro A la altura de los huevos Dice No me repitáis más Que ya sé que tendré que tener El capote a la altura de los huevos Al próximo domingo Sale a su primera corrida Le sueltan un miura Así como de mil kilos Que hijo de puta Está a susto ese tipo Parecía un gavilán embalsamado Medía uno con dos Y apenas ve que se le viene Ese berraco toro Agarra ese capote Y empieza a ponérselo en la nuca ¡Olé! 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 Y llega y le dice el tipo Anda hijo No seáis brutos No te dije que tuvieseis siempre el capote A la altura de los huevos Dice ¿Qué creéis gran hijo de puta Que dónde los tengo? Pasó un marica por un hospital ¿No? Y entonces el médico tenía Como veinte tipos Examinándolos Porque los tipos tenían hemorroides Estaban enfermos Y los tipos tenían Estaban en cuatro Tenían el rabo así parado Pues el mapamundi así De frente al médico Todos los tipos ahí filados Y pasa la loca hijo ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Ay! Yo nunca había visto tantos culos juntos ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Ay! Yo también Yo también voy a ver ¿Qué es lo que pasa? Llegó Se bajó los pantalones Se cuadró ahí en cuatro Puso el culo Le tocó al médico de último Llega el médico y dijo ¡No joda! ¿Usted qué está haciendo aquí? Usted no tiene nada Se va Digo ¡Ay! Pensé que era un concurso El muchachito Que pasó por una casa de putas Esas casas de citas Y pasa y ve que salía un señor Y dice al muchachito ¡Ah! ¡Cancayala canazcana! ¡No! Con que aquí en una casa de putas ¡Ah! Ya me lo pillé Digo ¡Ve mocoso! ¡Chino asqueroso! ¡Cállate jajeta! Tomá 100 pesos Y no te metas en la vida ajena ¡Toma a ver! ¡Lárgate de aquí! ¡Aparecete! ¡Ah! Bueno me dio 100 pesos Chao Y salí Ese fue el chino Al otro día Pasaba para la escuela Y vio que el señor Salía de su casa Digo ¡Ay! También sé donde vive Ya me lo pillé Digo ¡Ve! Tomá otros 100 pesos Mocosos ¡Chino! Te largas pa' la misma mierda ¡Desaparecete de aquí! ¡No te metas en la vida ajena! ¡Lárgate de aquí ya mismo! Coyó el chino Sus 100 pesos Con sus otros 100 Llegó a la casa todo feliz Y dijo ¿Sabe qué? Me pillé un viejo Saliendo de una casecita Y como yo lo conozco Y sé a donde vive Entonces le dije Y el viejo se murió del susto Y me regaló 200 pesos La mamá ¡Eso no se hace! Me dijo ¿Cómo así? Eso se llama chantaje Eso es pecado mortal Me hace el favor Y no se mete en la vida ajena Y va y se confiesa con el cura Y le cuenta eso Que eso es pecado mortal Llegó el muchachito al confesonario Estaba el cura confesando Y decía Padrecito Es que yo cometí un chantaje Porque Imaginé que me pilló un viejo Saliendo de una casecita Entonces como yo lo conozco También sé a donde vive Entonces el viejo me regaló 100 pesos Después me dio otro 100 Y así a usted lo siente Y me ha matado curiosa Y yo que eso era chantaje Y que eso es que es pecado Digo el curita Eso es pecado mortal Hijo mío No lo puedes volver a cometer No te metas en la vida ajena Y no vuelvas a hacer eso Porque eso se llama chantaje Y además es pecado mortal Entonces el muchachito Corrió a la cortina El confesonario Y mire el cura Y dijo ¡Ay! Además ya donde trabaja Estaban dos solteronas conversando Más viejas que el hilo negro Cada una tenía para ahí 200 años ¿No? Y le dice la una a la otra ¡Ay Kika! Decime una cosa ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? Y si hay Mija El día más feliz de mi vida Que yo me acuerde El día de la primera comunión ¡Qué belleza! La fiesta Las flores Los regalos ¡Ay! Que más que recibí el sacramento Mija ¡Ay! Ese fue el día más feliz de mi vida Y dice Decime una cosa Petra ¿Y cuál fue el día más feliz de tu vida? Y si hay Mija El día más feliz de mi vida Que yo me acuerde Fue el día Que una tía solterona visca Me puso un lavado Y va un visco por la calle De esos tan viscos Tan viscos Que lloran Y se moja la espalda Que con no jolén Y con el otro repasan Y pasa el visco Y sale un tipo De esos mamagallistas Y le dice ¡Adiós visco huevón! Dijo ¡Adiós parde hijueputas! Que esta situación Está tan jodida Que un tipo le dijo A la otra ¿Y si tu mujer Consiguió un mozo ¿Qué harías? Y dijo No, si es bueno Me les pego Que había un marica Tan culto Tan culto Tan decente Que cuando se acostaba Con otro marica Le decía ¡Ay, perdona Que te dé la espalda! Un negro De los negritos De Puerto Tejada Hombre Que se iba a suicidar Y se tiró De un cuarentavo piso Y cuando iba En el veinteavo Sacó una mano así Y lo agarró Y dice ¡Ay, negro Te llevo la vida! Hijo No fío negro Hijo de puta Decía un tipo Hombre Si será verdad Que los campesinos Cuando uno Les pregunta la hora Ellos se agachan Y miran Y de acuerdo con el sol Le dicen a uno la hora Eso no puede ser Voy para la finca Con ese montón de ganado Que hay allá Y me va a preguntarle A un campesino Así así Y había Una cantidad de ganado Pastando Y se le acerca Al capata Y le dice Oiga, hombre ¿Qué hora son? Digo Espere, mi don Se agachó Miró Y dijo Las once y veinte Miró el tipo El reloj Y dijo Sí, las once y veinte Qué berraco Se acertó Y yo Hombre Dígame una cosa ¿Cómo es que ustedes Hacen para mirar el sol O se agachan Yo no sé Qué es lo que ven Inmediatamente miran Y saben Mirando el sol O mirando detrás De las montañas Que ahora es Y dijo No sea tan pendejo Lo que pasa Es que le corrí Las huevas al toro Para mirar La cúpula de la iglesia Había un tipo Que era muy aficionado A la pesca Y un día Llegó Ahora al almacén De deportes Y dijo Necesito la mejor Vara de pescar No me importa Lo que me valga Digo Sí señor Nos llegó esta vara Danesa La putería Lo último Esta es la mejor Vara de pescar Que hay Digo ¿Cuánto vale? Hijo 10 mil pesos Digo Bueno 10 mil pesos Y aquí tiene usted Todo el equipo de pesca Aquí tiene las maripositas Aquí tiene las lombrices Todo el equipo de pesca Digo El lago que me pillé Ay Con esa vara A ver 15 mil pesos Los pagó Salió y dijo Mañana a las 5 de la mañana Yo en ese lago Se puso su sombrero Salió para su pesquería Se paró en el lago Armó bien su vara Y se pone el tipo Nada Tres horas Ni una hijueputa Lagartía No hombre ¿Qué es esta desgracia? ¿Qué es esta frustración? Llevo tres horas aquí Cuando miró Y había un tipo Con un sombrerito Trajado Con una cajita de cartón Una caña Una pita Se agachaba Cogía una cosita De la caja de cartón Se la pasaba por la derecha